Muy buenas gestoneros y gestoneras y bienvenidos al vacío. Hoy tenemos pocas cosas, de hecho lo que vamos a intentar provocar en el vídeo de hoy chicos son vacíos. Vacíos sobre todo en el mazo el rival, ¿no? Donde se supone que tiene que ir robando cartas que se quede vacío. Y es que el otro día con Hacker me acordé mucho de esos mazos mil que hace bastante que no traemos ninguno al canal y digo vamos a tocar alguno en Rastucan que aún no hemos tocado ninguno. Y la verdad es que me apetece este mazo, un mazo que como veis por aquí tiene bastante vacío, pacto con el vacío. Nueva carta chicos que yo creo que viene bastante bien para los mazos mil destruirá la mitad del mazo de cada jugador. Nos destruirá la mitad de nuestro mazo pero también la mitad del mazo del rival. Por lo tanto para este mazo yo creo que es bastante interesante para generar ese vacío del que hablábamos. También tenemos señor del vacío y ya sabéis y luego cartas para que el rival se queme cartas como la corredora. Llevamos también la perfidia con el cofre, ¿vale? Con el cofre del tesoro. Llevamos también así como cartas nuevas. Bueno, además la corredora está bien porque le da una moneda instantánea medio. Entonces si el rival tiene nuevas cartas sabemos que se le va a quemar la próxima seguro, ¿vale? Le damos la moneda y se le quemará la que roba el turno siguiente seguro. La mística también la llevamos que suele venir bien para este mazo. La perfidia viene bien o con el cofre del tesoro para darle al rival de robar dos cartas o y acelerar así el robo o con el orador del sino para una limpieza de mesa. Ya sabéis, orador del sino perfidia. Hacemos una limpieza de mesa ya que al principio de su turno pues el orador del sino entrará en acción. Bueno, resaltar también la maestra de Mojo Zigi porque cuando el rival quiere quitarse muchas cartas... ¡Uf! Viene bien. No es que sea necesaria, pero si la tenéis por ahí le puede dar valor a cualquier mazo mil, pienso yo. Porque yo os digo, el rival tiene 10 cartas y quiere quitar cartas pues es más difícil que se quite cartas con 5 mana o con 6 que con 10. ¿Sabéis? Entonces yo creo que en ese sentido puede llegar a resultar interesante, ¿vale? Maestra de Mojo Zigi, por cierto, que si fuese como estas cartas no tendría sigilo. Tendría sigilo. Vamos a jugar, vamos a jugar. Me encantó, chicos, me encantó y lo debo reconocer que me estuve riendo un rato el día. El lince hace un par de vídeos que hubo mazo gente que se animó a decir tonterías en los comentarios. Y por si alguno no lo leísteis, me acuerdo que yo dije la tontería. ¿Quién tontería dice? Dije yo lo del linsado, se hacía leyenda. Y lo del slince, que es como se lesiona un lince, ¿no? Pues con un slince. Entonces, pues hubo uno, vamos a ver si me acuerdo de las dos tonterías. Hubo uno que era bastante bueno, que era el de que si te sacas una carrera eres un lincenciado. Si un lince se saca una carrera, ¿no? El lincenciado era muy bueno. Me quedé en plan de, oh, Dios, ya sé lo que se siente cuando te la juegan. Pero es que el otro tampoco era de desmerecer el que me comentó que si más que un lince una lincesa, bueno, da igual un lince, se quiere poner guapo, se tiene que comprar lincería. Ese ya también fue en plan de hasta aquí hemos llegado. Y ya ahí tuve que ir al hospital, pero nada, todo bien, chicos. Por aquí estoy, como veis, en plan, en plan hemos sobrevivido. Vale, contra un cazador, en principio igual no es nuestro mejor rival para quemarle cartas. Esto que acaba de pasar es muy bueno. Si yo tengo cartas todos y robo esta, pues es una cosa que me va a ir genial para ir ciclando, ¿sabéis? En plan, o sea, esto que ha pasado es algo que mola, que me gusta, que me pone. Me resulta sabroso, sabroso. Voy a darle un poquito de voz. Así está bien. Y voy a robar una cartilla. Ya sabéis, este tipo de cartas vienen bien cuando el rival tiene la mano prácticamente llena. La podemos cambiar también con Glinda, aunque Glinda en principio, pues a mi mayor gusto es combarla con un mosferatu. También se le pone a ir cartas como el Aullavísceras, ¿se llama? No, el Aullavísceras es el arma de guerrero. El mal aullido, el que le va quemando cartas de la mano al rival. También puede tener su interés, pero bueno, en este caso hay que tener una versión solo de quemar cartas del mazo, ¿vale? Más centrada en eso. Podemos atacar la cabeza. No soy yo mucho de, pero lo voy a hacer, ¿vale? A ver qué pasa. El monstruo errante, lógicamente, es lo peor. Vale, un monstruo errante bastante peligroso. Tampoco mucho, ¿vale? Lo que es es y no pasa nada. Vamos a ir robando. Tenemos por aquí el pacto con el vacío, que como os digo es un poquito una de nuestras metas con este mazo. Lo malo es que es una carta muy lenta, ¿eh? No creo que sea una buena carta, pero como Reisas yo creo que sí que tiene su valor, ¿vale? No creo que sea una buena carta porque es un pacto con el vacío que al fin y al cabo, pues, gastamos ocho manas en quemarnos la mitad de nuestro mazo y del rival. O sea, no me parece algo tremendamente bonito, pero vaya. Imagino que uno tradea con otra cabeza. ¡Guau! No tradea con ninguno. Yo creo que me hubiese hecho más daño yendo a cabeza, sí. ¿Por qué no? Me hace más daño, sí. A ver, podemos salvar la gema. Podemos tirar con el profanar. Pero lógicamente estamos ya muy presionados esta partida. Eso no nos lo quita nadie. ¿Profanar o gema? Por ahí un poquito la duda. Pues, hombre, teniendo en cuenta que no tengo arias, igual soy yo más de gema, ¿eh? Me cuadra bastante bien este turno. Me da un poquito igual cómo hacer las cosas. Van a morir sus dos esbirros. Y yo os digo, el profanar venía bien, pero, bueno, es que no tengo ningún otro aria. También es verdad que no tengo ningún otro hechizo ni target. Pero, bueno, prefiero quedarme sin hechizos ni target que sin arias, ¿no? Es lo que hemos demostrado. Si llegamos al señor del vacío, esto se puede ganar. Pero hay que llegar al señor del vacío en las condiciones, pues, de 10, 12, 15 de vida, ¿vale? Vale, me gusta esto como empieza. Aparenta ser un turno lento y encima se ha quemado muchas cartas, ¿eh? Recordad que el rastrear, lo que no cojas, no es que sean tres copias de tus cartas, sino que lo pierdes, ¿vale? En plan, uf, más cargar, me cago en la leche. Me está cargando. Vale, orador podría ser una buena solución. Podría jugar la mística antes, a ver qué pasa. Es una carta que tampoco nos va a aportar demasiado, yo creo. Así que la vamos a ir jugando. Es verdad que no vamos a quedar bajitos de vida. Bueno, puede llegar a tener su valor. Yo os digo, voy a ser jugador de orador, yo creo. Porque, ¿por qué? A ver, en verdad, igual lo suyo sería que me la jugase a tirar algo. Voy a jugar esto. A ver cómo se lo toma, ¿vale? Es una carta bastante peligrosa si conseguimos curarnos. Entonces, a ver cómo se la toma. No voy a tirar el orador. Es verdad que le dejo buen trade ahí, pero también es verdad que si trae aquí, luego tengo el profaner para eliminarle por lo menos este. Entonces, no es problema. No voy a jugar ese orador que os anuncio, porque si no, le iba a aprovechar. Imaginad que tiene un matar en mano. Me iba a hacer 11 de daño, me quedaba en 6 de vida. No es agradable tampoco, ¿no? Igual me viene mejor jugar así y equiparar mesa que decirle, tómate tu turno en tirar hechizos para hacerme daño. Yo creo que es mejor así. Y este turno, si conseguimos equilibrar mesa, Galinda sería genial, porque es una carta que es como si tuviese taunt, ¿sabéis? En plan tribal normalmente tiene que ir a por ella a fuego. Y si no va por ella, pues bueno, será porque o estamos muy jodidos de vida y hemos perdido, o porque tenemos una buena ocasión el turno siguiente de hacer algo especial con Glinda. Vale, a mi lado, que no sea mucho daño. No es mucho daño, o sea, de hecho es el mínimo daño posible. Así que nos damos por contentos. Y lo que buscaremos este turno, sí o sí, será profanar. ¿Tenemos manera de profanar con contundencia? Yo veo que sí, o sea, pienso yo que haciendo un puntito de daño por aquí, y luego tirando directamente el área, pues ya estaría el 1, 2, 3, 4. No, me faltaría el 1. Me faltaría el 1. Con este por aquí. 1, 2. Me faltaría el 3. Me faltaría el 3, que sería que sobreviven este y este, lo puedo arreglar. Yo creo que está perfecto. Mirad, esto por aquí, ya os digo, ya tengo el 1, el 2, me falta el 3, pero luego lo apaño. Entonces vamos a profanar. Queda apañadísimo, porque ahora puedo hacer el tradeo si me interesa, que yo creo que claramente sí. Y acabar el turno con un orador del sino a ver qué pasa. Ahora sí, ¿vale? A mesa vacía. Robar lo veo un poco exagerado, tal vez, ¿vale? En plan para este turno. Entonces vamos a ver cómo será, porque ya estando 12 de vida no me siento yo muy confortable. Además que probablemente juegue poder de héroe. Si mete de acá, mejor casi, ¿eh? Me tranquilizo. Al menos por un rato, ¿vale? Va a hacerse secretos, hechizos, al fin y al cabo. No es muy grave, o no sé. O quiero pensar yo que no es muy grave. Nosotros este turno, Glinda, es una carta que, como os digo, él no debería respetar en mesa. O sea, debería buscar eliminar sí o sí. Entonces con eso pretendemos forzarle. El orador que ha dado su efecto. Hemos conseguido, pues, ganar este turno. De hecho, no nos ha hecho daño con el poder de héroes. Está bien. Tener las llamas aquí tampoco está mal por si me juega los perretes. Está bastante bien, de hecho. Vamos a jugar Glinda mesa vacía. Ya os digo un poquito de a ver qué hace. Si llegamos a los señores del vacío, lo que comentábamos, estando en 10-12 de vida, está bastante guay. Menos de eso estaríamos más fastidiados. Pero otro que sea 10-12 de vida sería genial. Lo que pasa es que todavía nos falta un turno. Vale, esto es llamas sí o sí. Acabará él con poder de héroe muy probablemente. Nosotros con Glinda ni atacaremos porque nos interesa que quede en mesa, coño. Vale, eso sí. Vamos a quedarnos muy flojos de vida. 7 es menos de lo que me gustaría. Y como digo, no vamos a atacar ni de broma. Wow, le vamos a quemar cartas. Sí, le voy a quemar un par de cartillas. A ver qué aparece. Esto por aquí y otra panz. Por lo menos ese gusto me lo doy. Vale, le quemo el deca. Eso me gusta. Quemarlo al buen matar me tranquilizaría. Vale. Al turno siguiente sería sí o sí el señor del vacío. Y lo que necesitaríamos sería o el amatista o el succionar alma para intentar recuperar un poquito de vida. Que ahora mismo me siento... Bueno, o el deca. El deca sería cartaza también. Ya con eso nos aseguramos recuperar toda vida del mundo. Vale. Como os digo, va a ser casi seguro el señor del vacío. Estamos muy bajos de vida. Pero que muy bajos de vida. Pero es lo que tenemos. O sea, no hay más. Esto es señor del vacío. Sí o sí. Yo creo que sacarle cosas sigue sin rentarnos. Sigue sin rentarnos, petarle los perretes. A ver, puedo intentar petarle uno. Pero es que igual le invoco otra cosa. Vamos a ver. Estoy bastante jodido igualmente. Así que... Vale, la cobra. La cobra hay que eliminársela con Glinda. Ahí no tengo más opción. Así que haremos así. Haremos así. La cobra es que este trae. Yo creo que es un regalo demasiado bonito. Como para permitírselo. Así que sí. Vamos a eliminar esa Glinda que en verdad ya ha tenido su efecto. Bueno, pues por lo menos con esas dos no hemos esperado. Por lo menos con eso. Y hemos equilibrado la mesa bastante. Que me puede matar todos... Yo creo que sí que me puede matar toda la mesa que tengo. Con un disparo mortal. O dejándolo a uno de vida. Mirad, tiene el disparo mortal. Ahora, si nos quedan los tres avisarios. Por eso los trae yo creo que venían bien. Para eliminarle un perrete. Porque si no ahora mismo ya sería letal. ¿Sabéis? Y de esta manera pues que lo consiga. Que puede tenerlo, eh. Pero que se las busque. El DK sería brutal este turno. Vale. Seguimos aguantando vivos. Malamente pero vivos. Lo he dicho. Malamente pero vivos. Muy malamente. Muy malamente. Necesitamos topdekear el DK. Si topdekeamos el DK podemos salvarnos. Otra cosa yo creo que no nos sirve nada. Vale. Robamos la corredora. Pues yo creo que hemos palmo esta primera partida chicos. Así como experiencia bien. Voy a ver la animación de esta carta. ¿Sabéis? En plan así como prueba ya acabando. Porque no creo que tuviésemos ninguna opción de sobrevivir. Hombre. Podríamos haber tirado de robar. No sé qué. Pero vamos. Una opción que a mí no me gustaba mucho. Me gusta la animación de la carta. Entonces nos vamos a rendir esta primera partida. Asumimos nuestra derrota. Y va a ser difícil ganar. Yo creo que va a ser difícil ganar. Pero lo vamos a luchar a muerte. Porque ganar una partida así es muy bonito. En esta primera partida. Pues como prueba. Como experimento me ha gustado. Sabéis. En plan la idea de le hemos quemado alguna cartilla. Le hemos quemado el DK. Si estaba gracioso. Estaba bastante gracioso esa partida. El problema ha sido. Uf. Esos dos jabalís que le han salido del compañero animal. Que es verdad que luego le ha equilibrado el otro. El otro hechizo de invocar compañeros animales. Luego le ha equilibrado porque. Que no ha venido ninguno con daño. Ningún jabalí vaya. Que es el daño más fuerte que te pueden hacer. Pero nos ha dejado una situación muy crítica. Que luego ya no hemos sabido recomponer. O sea. Tampoco tenemos mucha curación en el mazo si veis. Y el cazador al tener el poder de héroe más agresivo. Pues te quedas muy vendido de pum 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 pum. Y no vuelvo a tocar contra el cazador. Pues estoy en las mismas. No me gusta el cazador. Pero vamos a intentar luchárselo. Siempre se lo intentaremos luchar. Como les digo. No me gusta. Pero es lo que hay. Sería muy bueno. De quedar de primera en la amatista mágica. O de primeras o cuanto antes. Porque si no tenemos las llamas logos también. Que probablemente curvemos con ellas. En primer turno bibliotecario cobol. Pues pinta bien. Pues pinta bien. Vale. Plan secreto. Espero que no sea muy secreto. Aunque tiene pinta de que lo va a ser. De todos modos ya sabéis que con el plan secreto. No se pone en acción. Sino que simplemente lo descubre. Va a ser un mazo muy parecido de antes. Esto es buenísimo. Lo de la gema que acabamos de robar. Por lo que os comentaba. El rollo de tener la gema ya bufada. Pues viene muy bien. Sobre todo por la curación. Ya más allá de que necesitemos 3, 5, 7 daños. La curación que vamos espesos con ella. Y contra cazador. Pues puede venir bastante bien. También la activación que le hicimos del secreto. Pudo ser un handicap para nosotros. Este es el que ha sacado de ahí. ¿Verdad? Pues no me debería interesar mucho tradeárselo. Porque probablemente haya cogido el bueno. Vamos a intentar aprender la lección. Y no se lo vamos a tradear esta vez. Si además el daño a cabeza. Es que no me hace falta hacer la daña a cabeza en toda la partida. Realmente. ¿Sabéis? O sea, como si... Es ese secreto como si no se lo activo en toda la partida. ¿Vale? Estoy mirando cómo resolver esto. Porque esto no tiene una fácil resolución. Tal vez una mística. Pasemos de todo. Y ya el turno siguiente veamos. Voy a probar a atacar. A ver qué pasaría. Vale. Pues tiene pinta de que es el secreto que todos nos teníamos que era. O un bibliotecario... Corredora. Igual está mejor de cara a Cermesa. Uy. Que se me ha ido el ratón. Ya hemos dejado esto bufado a tope. Ya lo tenemos ahí preparadito para curarnos siete. O sea que comer ahora cuatro daño. Teniendo en cuenta que tenemos siete para curarnos. Pues bueno. Veintisiete de vida. No está muy mal. Imagino que él pegará cabeza. Vale. Golpe flanco. Y como decimos. Imagino que pegará cabeza. Yo estoy igual un poquito más de llamas. Es verdad que vamos a comer daño. Pero... A ver. Claro. Pero juego las llamas. Claro. Es que teniendo otras llamas no hay ningún problema jugar unas llamas. A ver. Con esto íbamos a jugar mucho más tranquilos de salud. La verdad. Venga. Voy a jugar por aquí. Esto por aquí. Y esto por allá. Ya teníamos el secreto testeado. Por lo tanto no había ningún miedo a que saltase tradeando un esbirro. Y tiene otra pinta de que era el monstruo durante. Vale. Ahora es momento de llamas chicos. Y llamas time. Vale. Pues las primeras. Así no tienen mucho que pensar estas primeras llamas. Intercambiamos daño. Porque él ha recibido tres daños. Nosotros también. O sea. Esto es un intercambio absoluto de todo. Y este turno Glinda podría estar bien si no me abusa. Mucho. Y ha pegado bastante él. Bastante más de lo que me gustaría de hecho. Mazo muy parecido al de antes. Rival con un mazo muy parecido al de antes. Y que tenemos que buscar solventar de alguna manera. Pues tal vez voy a hacerlo así y así. No muy difícil. No muy fácil tampoco. En plan. Buscamos una solución así. Pero fijaos ya lo bajo de vida que estamos. Y eso que nos hemos vuelto a curar de siete. Hemos gastado las segundas llamas. Pero bueno. Tenemos un profanar por ahí. O sea. Lo uno por lo otro. Un rastrear. Que como os digo. Nos viene bien para que se queme cartas. Por lo menos en sentido. Y una diferencia con la partida de antes es que tenemos Gul'dan. Ojito porque antes con Gul'dan igual que se hemos ganado. Lo malo es que no tenemos los señores del vacío para curvar. Pero aún tenemos dos o tres turnos para que vengan. O sea. Hay que ya plantear la partida de cara a ese turno nueve diez. Vale. Y vale. Nos concede todo. Genial. Nosotros jugaremos Glinda. Y pues le propondremos esa sensación de qué carta más incómoda. Perfecto. Ese señor del vacío que viene por ahí. Que de hecho lo podemos jugar al turno siguiente si nos interesa con moneda. Si me mata Glinda me interesará. Si no probablemente cuatro en hemisferatu. Que se lo dejo muy a tiro de perros. Es que al final cada cosa tiene su aquel. ¿Sabéis? Pero le quemo cuatro cartillas. Es que es una gozada. Vale. Moneda señor del vacío. Hay que tenerlo claro. Y no voy a atacar con Glinda. No vamos a atacar con Glinda porque... Porque puede salir más mal que bien. Básicamente por esa razón. ¿Vale? Porque puede salir más mal que bien. Entonces ahí dejamos jugar a ese señor del vacío. A la vuelta ya os digo. Un profanar o algo así yo creo que sería adaptable. Yo creo que no debería quedar del tomal. A ver si no tiene nada para matarnos el señor del vacío. O aunque sea que nos lo deja uno de vida en vez de matar. No lo sabéis. A ver qué bien hay. Ok. No nos gusta. Tampoco nos disgusta si tiene que hacer los trades. Si tuviese que hacer los trades no nos disgusta porque los trades serían muy parecidos. La cosa es si me lo mata del tirón. Vale. No nos lo va a matar del tirón. Así que bueno. Va a salirle bien los trades pero nos va a salir bien a nosotros. Me quedo muy contento con este turno. Si tiene que hacer ahí tres tradeos y tal. Me quedo muy contento chicos. Creo que esta partida sí que a diferencia de la de antes se puede conseguir aguantar. Y podemos tener futuro. O sea a diferencia de la de antes. Claro. Es clave para todo esto que estoy diciendo que el profanar entre bien este turno. Y lo que me da miedo lógicamente es el secreto que pueda tener él. Porque el profanar yo si no hacía otra de aquí y esto se me queda. Pero si es una congelante nos ha dolió muchísimo. Sabéis. Es lógico. Nos habría hecho muchísimo daño. Entonces ¿hay alguna opción de jugar de otra manera? Hombre. Podría jugar por aquí. A ver si me diese un esbirro de coste 1. No sería tan sumamente raro. Porque al final lo suyo es aguantar hasta el turno siguiente que viene esto. O sea lo que tenemos que hacer es sobrevivir este turno. Vamos a empezar así. Vale. Congelante. A ver si se activa algo más. No creo que se active ya nada más. Una vez que se ha puesto la congelante. No. Porque me vendría bien hasta que hubiese salido una cobra. De 3 para el profanar. Vamos a tirar esto buscando que nos dé un esbirro de coste 1. O sea. No es un hacer por hacer. O sea. Un esbirro de coste 1 sería brutal. O sea. De vida 1. 4. No nos gusta. Yo creo que hay que robar. Nos viene bien. O un esbirro de coste 1. Que creo que no nos queda ninguno en el mazo. O algo en plan otro profanar. Otro profanar sería salvador. Vale. Este es de vida 2. Pues no nos va a servir nada chicos. No nos va a servir nada. O sea. Esta segunda partida al final se nos ha escapado por otros lados. Es que no puedo hacer nada. No puedo hacer nada por más que quiera. Nada de esto me... Voy a tirar esto. A ver que lo hubiésemos quemado. ¿Sabéis? En plan... O sea. Segunda partida. Contra el mismo rival. Y... ¡Ah! Lo que nos fue bien en una. Nos ha fallado en otra. Y lo que nos falló en una. Nos ha ido bien en otra. ¿Sabéis lo que os digo? En plan... Pero al final. Por unas o por otras. O nos ha fallado. El hecho de llegar al 10. O nos ha fallado. El hecho de una vez llegar al 10. No tener nada para hacer. Como nos pasó en la primera partida. De todos modos. Yo os digo. El cazador es uno de los rivales. Si no por decir. A partir de ahí. Tiene el rival más incómodo que nos puede tocar. Es un rival muy agresivo. Hombre. Para ahí en agro. Pero tenemos los profanares. ¿Sabéis? No tira tanto el poder de héroe. Yo creo que el cazador es sumamente... Sumamente chungo de... De jugar contra él. Lo dije según le vi en la primera partida. Y... Según me tocó en la segunda. Pues igual. Un picker puede ser una opción mucho mejor. Pero que mucho mejor. Vamos a tirar... Yo me quedo con la mística. Sobre todo porque le podemos quemar bastantes cartas. De cara a quemarle cartas. Yo creo que puede estar más divertido. También. Porque el cazador es un... Hombre. Es una clase que siempre suele ir bastante descolgada de manos. Sobre todo. Si no juega el DK. Hombre. Si juega el DK y se pone a hacer muchas bestias. Se puede llenar la mano. O con el arma legendaria. Pero si no. Las partidas que nos hemos encontrado. No había manera de que llenase la mano. Ok. Y equipar a arma la primera. Muy buen turno 1. Esto parece una tontería de lo que ha hecho. Pero es un muy buen turno 1. Porque se ha robado dos piratas. Y va a dejar el arma equipada. O sea. Es un turno 1 muy poderoso. Lo único que ha empezado robando. Y eso nos viene bien. Pues para nuestra mecánica. Mil. Pero claro. Hay que llegar a ejercerla. Que por ahora no parece fácil. Las dos partidas que nos hemos encontrado. No son muy chungas. Así que hay que tener mucho cuidado con ese arma. Porque mi arma... O sea. Mi arma sufre. Cuando ve eso. Porque se puede hacer muy gordo eso. Lógicamente. Vamos a ir robando por ahora. Vale. Un profaner por ahí. Tenemos la de quemar medio mazo. Tenemos el de K. Eso es interesante. Aquí lo único que hay que tener muy en cuenta. Son los porrazos y ese tipo de cartas. Para los señores del vacío. Pueden ser su mayor fortaleza. Si conseguimos que no caigan. O los conseguimos esquivar de alguna manera. Sería brutal para nuestros intereses. Pepepepepe. Tal vez la mística. A ver que se ofrece. Vale. Pues una carta curiosa. Ahí se ha ofrecido algo curioso. No bueno. Pero si curioso. Vale. Empieza bufando el arma más rápido. Lo que a mí me gustaría. Joder. Es que con los piratas que se ha robado y tal. Esta partida me parece gente. Que tampoco la vamos a ni ver venir. Tendremos que jugarnos todo a la cuarta. Porque estas tres primeras partidas. Han sido brutales. En cuanto a. En cuanto a ferocidad a los rivales. Y en cuanto a curva a los rivales. Voy a tirar el cofre. A ver. Es que claro. El cofre me quemó cartas a mí. No es una jugada viable. Para nada. La idea es esperar a que juegue un sprint. O algo así. Que suelen llevar este tipo de mazos. Y ahí atacar. Para que se queme cartas. Pero claro. Por ahora estamos lejos de ese pensamiento. O sea. Por ahora no tenemos mucho que hacer con eso. Imagino que. No. Así no. Ni de coña. Imagino que esto. Imagino que esto es la mayor resolución que podemos adquirir. Y al turno siguiente acabarle con. Con el capataz. Pero ya estamos bajando mucho de vida. Mucho más de lo que me gustaría. Yo os digo. Mazos que al final. Por unas o por otras. Es que este tío ha venido con una curva. Brutal. En los cinco. Lleva un arma seis tres. Como si nada. ¿Sabéis? En plan. O sea. Pero brutal. Brutal. Vale. Y como os digo. Es que no creo que tenga ni tan siquiera sentido jugar esta partida. Mirad que yo soy poco de rendirme. Pero no le voy a poder cortar el arma. No le voy a poder hacer nada. Así que voy a intentarlo con el siguiente a muerto. Estamos como en casa. Estamos en rango cinco cero estrellas. Y tenemos que intentar que nos salga una partida bien. Quemarle una. Los dos primeros cazadores ha sido brutal. Pero es que este pícaro. Entre que. Entre que tampoco es el rival más óptimo. Vale. Y que. Al final. Ya más que todo. Ha sido la curva de. Turno uno. Brutal. Turno dos. Turno tres. Turno cuatro. Ha ido bufando el arma todos los turnos. A turno cinco tenía un arma en plan siete, tres ahí metida. Que es en plan. ¿Y cómo juego yo contra esto? Por mucho. Es que no llego al señor del vacío. Por más que yo quiera. ¿Sabéis? En plan. Vale. Brujo. Contra brujo no hay excusa. Si es zoo. Tenemos buenas áreas. Y si no es zoo. Mejor aún. ¿Sabéis lo que os digo? O sea. Si es zoo. Ok. Y si no es zoo. Increíble. ¿Vale? Entonces. Esa es un poquito la descripción. Porque contra brujo podemos encontrar una partida perfecta. Para conseguir lo que queremos. Voy a tirar todas. No es que sean malas. Es que no es lo que busco de primeras. Esas son cartas más orientadas. Luego al late. A combarlas. Fijaos. Prefiero el de K. A cualquiera de las que tenía. La mística me da igual. Y el bibliotecario lógicamente está muy chulo. Vale. Perfidia por aquí. Vamos a tirar bibliotecario. Si con suerte nos robamos la matista. Pues entrará bufada. No había suerte esta vez. Es lo normal. Tuvimos mucha suerte con esas dos primeras partidas. Pero es que ni una simia. Con siete de recuperar salud nos sirvió. Que mirad que es interesante eso. Vale. Este yo creo que. Creo que parece. Tiene pinta de ser lento. De nuestro estilo. Entonces puede estar bastante gracioso la partida. Como os comento. Vale. Por ahora roba. O sea que sí. Que tiene toda la pinta de ser un mazo lento. Arma al tres. Lógicamente nos puede doler un poco. Pero se entiende como algo normal. O sea. Arma al tres. Arma al turno cinco. Arma por su parte al turno cinco. Vale. Seguiremos jugando. Y este turno ya le quemamos carta. Que es lo que hay que llevar controlado. Este turno si él no juega nada. Le quemaríamos carta. Ok. Orador. Por lo tanto. No le llegamos a quemar carta. Si no en dos turnos con esto y con esto. Le podríamos quemar una cartilla. Lógicamente con. También le quemamos carta con Nomosferatu. No me interesa robar. Porque me quemo carta a mí mismo. Así que yo creo que el turno. Lo vamos a acabar así de sencillito. ¿Vale? Respetamos ese orador. Y para adelante. A ver que juega a coste cuatro. Tenemos una matista que no ha llegado a venir bufada. Vale. A coste cuatro. Vamos a empezar con la quema de cartas. Este es el primer mazo que yo realmente. Me puedo rotar las manos y decir. Y decir. Esto pinta chulo. Esto pinta chulo. Le vamos a quemar. ¿Qué me interesa más darle? Yo creo que soy más de darle un coste dos que una moneda. Creo que me puede doler más darle una moneda. Así que le vamos a dar el coste dos. Hombre. Y esta me la puedo guardar para el turno siguiente. ¿Qué coño voy a tener que jugar la moneda? Voy a. Le prefiero dar una moneda a que robe. ¿Sabéis? Entonces vamos a hacerlo así. Vamos a hacerlo así que me ha gustado bastante este turno. Vale. Proyecto demoníaco. Probablemente tramasele algo con eso. Por lo tanto no esté tan mal. Como nos ha salido esta jugada. O sea. Probablemente le sirva para algún combo sumazo. No es quizás la carta que uno más espera quemar. Pero. Ahí queda. Ok. O sea. La ha jugado así el tirón. En plan. Y la moneda. ¿Ya se ha dado cuenta de por dónde vamos? Vale. Y esa es la carta que le hemos dado a nosotros. Lógicamente. Vale. Tenemos trade para eliminarle por lo menos uno. Yo creo que le voy a tirar Glinda. A ver cómo se lo toma. Glinda al 6 ya sabéis que me gusta bastante. Y sobre todo por ver si tiene reacción o no la tiene. Por ahí van un poquito los tiros. Hombre. Le podría matar este. Pero. ¿Qué prefiero aquí? Claro. Dejarme vivo este a cambio de dejarle vivo. Yo creo que sí. Me dejo vivo muchos esbirros. Creo que queda bien así. Y a ver cómo se lo toma. Porque ahora mismo la mesa. Esta partida pinta de otra manera. Las tres primeras partidas. Al ser contrarrivales. Que al fin y al cabo nos acababan rápido. Aunque no fuesen de carácter muy rápido ninguno. Tampoco era muy lento. Muy así muy tempo. Muy pum 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 pum. Todos los turnos este. Sin embargo al ser un mazo controlero. Mucho más de aguantar. Nos viene mucho mejor para nuestros intereses. Pero que mucho mejor. Los dos señores de lo hacía en mano están muy bien. El Gul'dan en mano también está genial lógicamente. Así que a ver cómo se lo toma esto. Porque es un turno donde él tiene que obrar. Porque como no obre. Entramos nosotros con tres nomosferatos a la vuelta. Y le quedamos tres cartillas. Nada despreciable que más tres cartas son rival así de golpe. A ver qué caería. Ya os digo. Espero que no nos lo conceda. Vale. Cuatro manás tiene para no concedernoslo. O sea. Espero que me lo conceda. Pero por su bien espero que no. Parece que nos va a conceder Glinda. Un silencio. Un profanar. Un profanar yo creo que es suficiente. Lo va a ser. ¿Lo va a ser? No. No lo es. Necesita un puntillo más. Otro profanar. Ya no. Ya no. Ya no tiene nada. Vale. Perfecto. Pues vamos a Glindear. Vamos a tirar nomosferatu. Y van a ser dos mínimo. Y luego me puedo pensar si un banquerito. Vale. Le quedamos eso. No es gran cosa. Pero bueno. Ahí queda. Vale. Tampoco es gran cosa. Pero bueno. Ahí queda. Digo lo mismo. Hombre. Podría tirar el banquero. Aquí. Sabéis. En plan. Pero yo soy más de quemar la tercera carta ya que estoy. Sabéis. En plan. Que es especial. Y un rompechizos. Ok. Probablemente nos juegue un área y desaparecerá todo. Pero esas tres cartillas que le hemos quemado. Ahí quedan. Un manipulador. Me da miedo. Un bibliotecario. No pasa nada. Y el silencio. Ok. Ahí para acabar con Glinda. Y ya gasto a los dos profanar. Vale. Juega ese demonio que le queda genial para cerrar el turno. Nosotros estamos a un turno de los terrores del vacío. Pero aún no. De los señores del vacío. Perdonad. No tenemos nada para quemarle esta carta por mucho que juegue el corredor. Robar no es una opción porque nos quemamos. No es una buena opción robar para quemarse. Dar la moneda no me hace ninguna gracia. La verdad. Estoy por jugar esto. Aunque no pille efecto el área. Algo tenemos que soltar. Está claro. El banquerito. Pero es que para el banquero meto también la corredora, ¿sabéis? Pero dar la moneda no me hace ninguna gracia. Ahora mismo no. Es un turno muy... Muy peliagudo, por así decir. Vale. Pues yo creo que lo vamos a dejar así. Orador nos vendría muy bien porque es un área de limpieza con la perfigia. Y también nos vendría bien el cofre que es nuestro interés para quemarle cartas. ¿Vale? Ese cofre. Pero bueno, hay tiempo. ¿Y vale? En principio este turno será el señor del vacío. Salvo que nos meta muchísima, muchísima presión y tenga que hacer otra cosa. Vale. Fijaos lo que ha tardado en bajar el arma, ¿eh? Los turnos malos que ha tenido. Creo que lo ha sacado de aquí, creo haber visto. Y los turnos malos que habrá tenido para haber tardado tanto en bajar el arma. Es verdad que se ha ido quitando otros demonios por el camino. Pero no creo que haya estado muy cómodo para haber tardado tanto, ¿sabéis? Vamos a jugar el señor del vacío el primero. Y probablemente luego el turno siguiente el segundo y luego ya jugaremos con Gul'dan. Que hay que jugar Gul'dan este turn, imaginaos, porque las circunstancias lo obligan. Pues ya veremos. Pero por ahora, así está muy bien. Su señor del vacío también en mesa. Ok, rey exánime. Lo aprovecha bien el turno, sin duda. Una carta fea. Pero bueno, que le va a llenar la mano de cartas, ¿eh? Sinceramente, si hay partidas en las que me da poco miedo rey exánime, esta es una de esas. ¿Sabéis? En plan... Es de las partidas que menos miedo me ha dado rey exánime de las que he jugado nunca. Vamos a pasar de él, de hecho. Podría meter un tradillo aquí. También puedo meterlo. Vamos a dejarlo estar. Que el obre, ¿sabéis? Que el obre, que el maniobre, que el haga todo. Van a ir cayendo demonios. Pero tenemos ya un área muy potente aquí, como es Orador Perfidia. Un área que le limpia todo, salvo, lógicamente, los últimos alientos. Pero, puh. Un buen área, ¿eh? Y no es mal área tampoco Gol or Godfrey. Tenemos también algún profanar. O sea, tenemos muy bien para limpiar. No me preocupa que le haga mucha mesa. Hombre, lo malo del área del Orador Perfidia es que se llene la mesa y no me dé para hacerle la Perfidia al Orador. ¿Sabéis? Porque él tenga la mesa llena y no le entren más cosas. Pero vaya. Espero que no se nos descontrole tanto la mesa tampoco, oye. O si no, pues siempre tenemos un hechizo, un etarget para quitarle una cosa y luego jugar Orador Perfidia. Me está gustando esta partida, ¿eh? Ya os digo, un color totalmente distinto. 9 a 14 la fatiga, ¿eh? Fijaos, parece una tontería, pero hemos pillado mucha velocidad en cuanto a la fatiga. Hemos tenido que sacrificar un banquero que no me ha gustado nada porque, por ejemplo, con una atmósfera te hubiese ido bien, pero sin ir más lejos que con otras mil cosas también hubiese ido bien. Llamas. Ok. Extrañas llamas esas para mi gusto. Vale. Vale. ¿Y cuántas cartas tiene en mano? Se va a caer con bastantes. Ah, ok. Eso tenía ya un poquito más de sentido todo. O sea, ya ha cobrado un poquito más de sentido. Bueno, pues tenemos dos opciones. O jugar el DK, que yo lo veo bastante viable, o limpiar la mesa y al turno siguiente jugar el DK. Yo si me ha de jugar el DK este turno me guardo la limpieza de mesa. Lo dejo jugado. Me van a venir, se supone, dos terrores. A ver, la opción de limpiar la mesa no es ninguna tontería, ¿eh? De hecho, limpiar la mesa con Lord Godfrey igual limpia todo. Porque son dos, tal, tal. Vamos a jugar un Lord Godfrey, sí. Me gusta más, la verdad. Y puede que luego con orador, ¿eh? Para asegurarnos de que él no nos juegue su DK antes del nuestro, que sería una faena. Es que fijaos cómo va a limpiar la mesa, ¿eh? Lord Godfrey. Es brutal la limpieza de mesa que se ha metido Lord Godfrey. El mejor Lord Godfrey de su promoción, seguro. Y vamos a dejar ese orador. Es un área que pierdo, ¿eh? Hostia, es que es un área que pierdo. Pero me queda otro orador por ahí. Hostia, esto requiere pensamiento, ¿eh? Yo sí que lo jugaría. Yo sí que lo jugaría. Y más teniéndoles equipado. Por anticiparme, con el DK, ¿sabéis? Yo creo que es importante. Mirad, y más teniéndoles equipado, lo que decíamos. Igual no nos lo... Yo creo que sí que nos lo va a respetar. Oye, el DK seguro que no lo va a jugar. Porque no tendría ningún sentido. Tal vez un silencio o algo así. ¿Vale? Tiene otra pinta de un silencio. Una gema, ok. Se entiende como algo normal. Pero hemos evitado que se anteponga nosotros con el turno de DK. Que creo que era bastante importante, ¿eh? Que creo que era bastante importante, repito. Vale, vamos allá con el DK. Nos anticipamos a él. Que, como os digo, me resulta importante. Dos señores del vacío. Pero, por lo menos, tampoco más. Tampoco hemos jugado más. Si me hubiese salido... Había posibilidad de que no me saliesen dos y me salía una visaria más. Pero vamos. En principio, dos. Tendía a haber dos. No era obligatorio, pero podía ser el caso. ¿Vale? Vacío bisal. Se entiende. Y ha gastado el turno en eso. Es lo bueno que ha tenido ese vacío bisal, ¿no? Que él ha gastado su turno en eso y aún así tenemos más mesa que él. ¿Qué partida más chula? Por esta partida hay que jugar los mil, ¿sabéis? Por pillar a los controleros. Mazos, lógicamente, para pillar a los controleros. Para atracar a los controleros. Corredora de Bahía Botín. ¿Podría ser una opción? Hombre, yo creo que el poder de héroe caerá seguro. Ahora ya no podemos robar en lo malo. Bueno, tampoco nos hace falta con nueve cartas en mano. Bueno, podemos robar con este. Y me ha mejorado las dos gemas. Es algo que viene bien. Así ir haciéndolo para que me vaya mejorando las dos gemas. No sea que luego necesitemos... Esto me gusta. Por lo que os decía. Porque la vamos a dejar sin mucho margen de maniobra. Lo vamos a jugar seguro. Pero tan seguro que voy a sacrificar a uno mío para jugarlo. Porque así le quito de que él me pueda jugar el deca este turno. Es brutal eso que estamos diciendo. Puede parecer una chorrada. Para mí me parece algo brutal, gente. Vamos a eliminarle dos. Y como os digo. Vamos a limpiarnos algo a nosotros. Tal vez lo mejor es limpiarnos el bibliotecario. Por el hecho de también sobrevivir un poquito más al profanar. Él ahora mismo tiene que estar flipando. Pero tiene un sentido hacer esto. Y es volver todos a cinco menas. Lo malo es que va a ir él por delante. Eso es lo malo. Lo malo que tiene esta carta. Que lo he pensado y es que él empieza con los cristales. Es como si nosotros estuviésemos siempre por detrás. Pero yo creo que en este caso es worth it. Porque imaginais que ahora él pretendía jugar el deca. ¿Sabéis? En plan... Es una faena, ¿eh? Es una faena volver al turno 5 o 6 ahora. Vale. Lo va a resolver bien. Es un buen turno el que hace. Y hasta aquí su turno. Vale. Él sigue robando. Y nosotros vamos a pegar a cabeza. Le tenemos bastante tocado la cabecita. Yo creo que en todos los sentidos. Pues moralmente tampoco tiene que estar muy fuerte. Porque le estamos dando por saco todo lo que podemos y más. Tenemos combo dorador perfidia nuevo. Muy buen combo. Ya sabéis. Y vamos a darle. Listo. No requiere más. Tenemos tres turnos sin deca. Parece una tontería. Pero no es ninguna tontería. Tres turnos asegurados que él no juega el deca. Y mucha presión de daño ya es simplemente con esto. Qué bonita esta partida. Estas sí que molan, chicos. Estas sí que molan. Por estas sí que juega este mazo. Aunque te estampes tres veces como nos ha pasado. Jugas este mazo y es una gozada. Vale. Nos quema el cofre. No nos gusta. Porque lo hubiésemos jugado ya mismo y lo hubiésemos dado de robar. Yo creo que lo vamos a hacer, ¿no? A ver. Puedo meterlo con la perfidia. Ya, creo que sí. Me gusta. Me gusta bastante la idea. Parle de robar, hombre. Que no pase hambre. Lo vamos a meter con la perfidia, como decimos. Y si lo voy a tradear. Pues yo diría que sí. Mirad. Podría ir a cabeza, ¿eh? A todo esto he dejado claro que podría ir a cabeza. Pero no hay necesidad. Sabéis, en plan... Yo creo que estamos aquí para jugar bonito. Que las cosas salgan o no salgan ya es otra cosa. Pero estamos aquí, yo creo, para jugar bonito. Para divertirnos. Bonito. O sea, si estoy jugando aquí un cazador agro, pues vamos a jugar a ganar, lógicamente. Pero jugando lo que estamos jugando... Vamos a divertirnos, ya que estamos, coño. Ok, podría ser un buen turno para limpiar la mesa. Lo que pasa es que... El turno siguiente no viene el de K. Claro, lo suyo sería con un... Con un profanar si lo consiguiésemos. Pero me da a mí que no. Me da a mí que con un profanar no es suficiente. Por eso estoy valorando el orador del signo... El orador del signo con la... Con el tema de la perfidia de nuevo. Tenemos la segunda perfidia. Es que no tenemos la segunda perfidia. ¿Qué he hecho yo con la segunda perfidia? Ah, sí, sí la tengo aquí. Lo que pasa es que no es activable porque no tengo nada en mesa. Ok. Ya os digo, es que... Bueno, podríamos jugar gemitas. Con gemitas sí que salvamos bastante bien el turno. Gemita por aquí, gemita por allá. O bueno, incluso gemita poder de héroe. Lo dejamos así en un turno tibio. Al turno siguiente... Es que yo creo que es innecesario totalmente. Vamos a jugar el área. Es innecesario lo de gemita. Está bien, está guay. Pero yo creo que es totalmente innecesario. Es verdad que luego nos vamos a comer un turno durísimo de su DK. Pero nos intentaremos apañar con los profanar, con las gemitas, con el succionar alma. Yo creo que es más apañable que este turno que era horrible, yo pienso. Todavía no puede jugar el DK, pobrecito. Se ha quemado todo el mazo y aún no ha llegado a torno a 10. Pobrecito, ¿sabéis? En plan, lógicamente eso es falso. Uy, el plazo con el vacío no nos valía ya para nada. Qué gustazo, a ver, sé que me hago eso. Ok, este turno lo que hay que dejar es una mesa muy a nuestro favor. Porque pienso que va a jugar el DK. O sea, no es que piense yo. Es que vamos, está claro que va a jugar el DK. Para que apelar el botín no es que esté bien. Tampoco está mal. Es lo que nos viene y yo creo que no es demasiado bueno. Lo vamos a meter. Porque, por hacer mesa. Esto está esperando el homosferatu. Pero el homosferatu ya no quema nada, por cierto. Así que tampoco hay que esperarle mucho. Pues igual lo metemos también. Yo os digo, por hacer mesa. Lo vamos a meter sobre la mística. Y poder de héroe al 2-3. Para que él no tenga capacidad de decisión. Está bien así. Me ha gustado el turno. Hemos dejado cosillas en mesa. ¿Para qué es importante estas cosillas en mesa? Más allá de para ganar la mesa, con estas tres cosillas no la vamos a ganar. Frente a su DK, lógicamente. Para el profanar, chicos. Para que el profanar quede bonito. Es bastante importante. Porque así podemos ir, ¿sabéis? Limando vidas. Igual no queda perfecto. Pero lo acercamos mucho a eso que buscamos. Vale, vamos a ver. Uf. No le han venido esbirros demasiado buenos, eh. Diría yo que le han venido una mierda de DK. Porque tenía 4-5. Tenía cosas mejores, yo creo. Por lo menos para él le han entrado dos señores del vacío. Juego dos señores del vacío, ¿verdad? Como nosotros. O sea, le ha venido un DK muy malo desde mi punto de vista. Muy malo. Mala suerte para él en ese sentido. Vamos a ver. Porque hay que resolverlo aún, eh. Pero pinta bien. Pinta bien para nuestros intereses. Mirad, yo creo que vamos a hacer 3 por aquí. Creo que también vamos a hacer 2 por aquí. Porque así tenemos el 1, el 2 y el 3. ¿Lo veis, no? ¿Entiendes lo que digo? Tenemos el 1, el 2, el 3 y lo que venga luego que venga. ¿Sabéis? No necesito más. Vamos a prozoner directamente. Como os digo, 1, 2, 3, 4 y otro más que caerá. Y luego ya pues con 3 avisarios tampoco vamos a morirnos aquí de miedo, ¿sabéis? En plan... A ver, ¿podría limpiarlos los 3 avisarios? Hombre, si juego esto ahora. Por dejar limpio los 3 avisarios, yo que sé. A ver, si lo jugase esto aquí, sería... Por jugar el poder de erosura ahí, sería... Mueren... Yo creo que también muere todo, así que lo vamos a hacer así. Es suficiente así, gente. No me hace falta gastar ni la gemita. O sea, si profanamos ahora mismo, muere toda la mesa. Absolutamente toda. Queda bastante chulo, yo creo. O sea, toda la mesa afuera. Vamos a volver a dar cartas de 2 manas. Me da un poquito de miedo lo que pueda dar, pero bueno. O sea, ya digo a saber qué le estamos dando. Y voy a jugar también este. A ver. Puede tener su gracia con esto, si luego necesitásemos algún puntillo extra. Bah, vamos a dejarnos... ¿Puedo jugarnos más, pero a tú? Que esta sí que en principio no vale para nada. ¿Vale? Porque en principio ya no le vamos a quemar carta. Está chulo. Está chulo. 2. Ya por la fatiga. Y fijaos, a nosotros nos quedan todavía 3 cartas. Por esa no mosferatu, como en su momento. Yo creo que ha sido la clave, ¿eh? Ni cofres ni nada. La vieja usanza no mosferatu. ¿Vale? Imagino que un profanar. Un Lord Godfrey. Vale. Pues pinta de amatista por nuestra parte. Vale. Se rinde directamente. Bonita la partida, hombre. Una partida así es lo que buscábamos, ¿no? Ganar algún despista de ello que estuviese jugando control y pillarle un poquito desnudo. Vamos a abrir sobres que nos han dado un montón de misiones que he tenido por ahí por el camino. De hecho, pues con alguna partida más hubiésemos terminado también esta. Vamos a abrir un sobrecito. Yo creo que tarde o temprano nos tienen que entrar legendarias. Que no fue una apertura de sobres demasiado potente la que hicimos en contra legendarias. Así que yo pienso que algo nos debe Hearthstone aún para el equilibrio. Y vamos a ver si hoy entra, ¿no? ¿No? Bueno. Bueno. No es un mal sobre, ¿eh? No sé yo quién diría que es un mal sobre. Tenemos por aquí épica. Wow. No está mal esta épica. Tenemos por aquí dos poco comunes. Es un buen sobre, de hecho. ¿Vale, chicos? Entonces hasta aquí. Espero que hayáis disfrutado. Sí, otras partidas que nos hemos comido daño horrible. Pero es lo que tiene. Muchas veces para jugar una partida tan bonita como la cuarta y que nos salga tan bien. Necesitamos comernos tres que sean un poquito más chungos. Me apetecía testear el Brujo 1000. No lo había testeado todavía esta expansión. Entonces ahí queda. Me he divertido bastante. Eso sí. Las tres primeras partidas han sido un poco horribles en cuanto a que... ¡Ah! No sabía ni por dónde cogerlas. Pero esta cuarta partida que sigue en un rival controlero que se adapta mucho mejor a nuestras necesidades. Pues ha sido, diría yo, hasta fácil de ganar. Porque ha sido pillarle un poquito desnudo y atacarle, ¿vale? Y eso que él llevaba el arma. Llevaba un montón de cosas también chulas que nosotros no teníamos. Entonces llevaba también sus ventajillas. Pero no han sido suficientes frente al poder del Brujo 1000. Nos vemos en el siguiente, chicos. Hasta la próxima.